Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir agradecido Con todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Es más que palabras Es más que una canción Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría No ni el tiempo de toda una vida Es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir agradecido Quiero vivir agradecido Con todo lo que soy Es más que palabras Es más que palabras Porque es más que palabras Es más que una canción Es más que una canción Quiero beber Es más que una canción Y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Quiero vivir solo en tu bondad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo hoy Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo hoy Oh mi Dios, me rindo hoy Oh mi Dios, me rindo hoy Yo me rindo a ti Mi buen pastor Oh mi Dios, me rindo a ti Jesús, el amante de mi vida Eres tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video